El exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, tranquilizaba este miércoles a Ana Botella tras la información publicada por El Mundo y que destapaba cómo el ayuntamiento había pagado las clases de golf de los Aznar. Pues tú di que eso es falso y échame a mí la culpa, le espetaba el alcalde por aquel entonces en un acto celebrado ayer en Madrid, según un vídeo emitido por Telecinco. El entorno de la alcaldesa insiste en eso, en que la información no es cierta, pero algunos socios del exclusivo club están indignados. El ex presidente José María Aznar tenía que mejorar su put y aceptó el ofrecimiento del club de campo de Madrid, clases de golf gratis de febrero a septiembre de 2001. Fueron en total 285 clases, casi 12.000 euros, que el club costeó no sólo al entonces presidente sino también a su mujer Ana Botella y a su hijo pequeño. Cuatro facturas, de las que sólo se conservan dos, lo atestiguan. Ayer los Aznar paga las clases de golf que les costeó el ayuntamiento. A Aznar no le cobraron nada, pero el club de campo pagó casi un millón y medio de pesetas a su profesor, a Germán Garido apodado el maestro. La cuestión es que la mitad del club depende del ayuntamiento de Madrid con lo que parte del dinero es público. ¡Gracias! ¡Gracias!